Todo todito No le metas mente, métele los nuevos planes prepago Todo todito de Más Móvil Ahora sigues quintuplicando con tu recarga Mientras disfrutas de toda la data ilimitada Y la recurrencia es opcional Porque tú lo pediste, swipea, taquilla Y comparten data con tus trenes Desde 5 palitos por 7 días Actívalos ya con Más Móvil, la señal de Panamá Bienvenidos a otro Break Novelero, bueno como estamos En el mes de octubre, en el mes de Halloween, las brujas, los fantasmas Los vampiros y esas cosas Vamos a hablar de unas novelas Que tuvieron como mala suerte En algo, que hubo una tragedia O le llaman Las novelas malditas, esa Aunque usted no lo crea Hay bastante información de eso No solamente por el tema de la novela Sino porque algo le pasó a los protagonistas O alguna tragedia Alrededor de ellos, o algo le pasó Después de las grabaciones, así como las películas De Hollywood, ustedes recuerdan que también Hablaban de la niña del exorcista Que ella después tenía pesadillas Y le iba mal y no sé qué Y además nunca pudo hacer otra película Porque es que imagínense Esa película fue fuerte Y después de eso uno la veía a ella Y que era el exorcista Y ya no la quería ver más nada Bueno, les cuento que Una de las novelas Que le llaman las novelas malditas Es lo que la vida me robó Aunque usted no lo crea Ya no puedo seguir Resistiendo esa extraña sensación Pero si esa novela No trata de nada de brujería Ni nada de eso En lo que la vida me robó Se dice que hubo como Una especie de De aura negra Ajá Una cosa ¿Por qué? Porque durante las grabaciones Fue que se muere la mamá De Angelique Poyen Y eso atrajo como un luto A toda la novela Y entonces La gente piensa De que por qué Por esa novela Fue que se murió la mamá Ustedes no saben La clase de cosas Que dice la gente Ay, no sabe la gente Que la cabala Y esas cosas, ¿no? Entonces Todo se rodeaba En base a eso De que esa novela Tan maldita Porque esa novela Tuvo una muerte Que no fue dentro Del mismo set De grabación Sino que un familiar De la protagonista Muere para ese tiempo Y eso trajo Como que Ya le dio como Mala suerte A la producción Pero bueno Fue un novelón Buenísimo Otra de las novelas Que ya la gente No la puede recordar Es que Ay, qué bonita La pícara soñadora Si ustedes dirán Pero no pasó nada Dentro de las grabaciones Ni tampoco Es una novela Que salía un fantasma Y que hablaba de brujería Y nada de eso No Pero Sus protagonistas Los dos Mariana Levy Y Eduardo Palomo Murieron de forma Muy parecida ¿Qué? Tengo miedo Mariana Levy Murió de un susto Aunque usted no lo crea Sí, ella fue abordada Por unos ladrones Que iban a robarle Secuestrarle Y entonces resulta Que del susto Provocado Le dio un infarto Y murió Y en el caso De Eduardo Palomo Y tan joven Una cosa tan bella Eduardo Palomo Él estaba Él estaba En un restaurante Comiendo con sus amigos Imagínense Estaban echando chiste Y él De la risa Le dio una risa Tan fuerte Que le provocó Un paro cardíaco Aunque usted No lo crea Entonces ¿Qué pasa? Ya se dice Que los dos protagonistas De esta novela Mueren Entonces ya Uno no ve la novela Bien Uno dice Esta novela Tuve una tragedia Porque los dos protagonistas Murieron Y prácticamente De una forma Muy parecida Para que sepan Otra de las producciones Que tiene también El sello ese De que maldito Tampoco es que pasó Algo en el set Como le vengo comentando Que salió un fantasma Un vampiro Una manada De eso Sino Por las muertes Trágicas Después Les cuento Que en el caso De Cachun Cachun Rarra Que era un programa Televisivo Muy muy famoso En México Bueno allí Una de las cosas Que pasó Fue la tragedia ¿Por qué? Porque la hija De Silvia Pinal Llamada Viridiana Ella era una De las protagonistas Y resulta Que ella muere En un accidente Trágico de auto Que tanto el carro Imagínense Tanto fue la tragedia Que el carro cayó En un barranco Y la niña se murió Tan joven Imagínense Pobre Silvia Pinal Ustedes sabían eso Yo no me sabía eso Y también Otro de los que pasó Por eso Fue el José de Mara Que es el que Interpretaba a Tito Y adivinen Él murió por problemas pulmonares Además de eso Dentro de ese grupito Estaba otro llamado Rodolfo Que murió por problemas Con cáncer de pulmón Imagínense Y otro que también Se llamaba José Flores Murió a los 41 años O sea Cuatro integrantes murieron Entonces imagínense Y a la gente Y a la gente Y a eso no lo ve Como que Ay que bonito Se acuerda Que sí Pero ahí se murieron cuatro Se supone que falleció El fallecido Así que bueno Para que sepan Les he contado De tres producciones Que le llaman Las producciones malditas No porque pasó algo En el set Sino porque Sus protagonistas Tuvieron muertes Por decirlo Trágicas Después de haber pasado Por las grabaciones De esos programas Y es que ya saben Si usted no lo sabía Déjenme su comentario Si sabe de otra Cuéntemela Suscríbase Y vamos a venir Con más información Así de estas novelas Trágicas y misteriosas Nos vemos